Con todas las dificultades hemos llegado a cumplir el 85,3% de los objetivos de las acciones propuestas para el plan que dejamos, el sexto plan 2019-2022. Con todo este bagaje hoy les presentamos el séptimo plan de igualdad de oportunidades contra violencia de género de la Diputación que se divide una vez más en seis áreas de actuación que aglutinan 42 objetivos y 202 medidas. Un plan que va más allá de la dicotomía entre hombre y mujer y que concibe la igualdad como un estado de equidad y de justicia para todas las personas en función de sus necesidades, aportaciones y demandas. El plan incide en cuestiones esenciales como la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y a la diferencia, la integración de la perspectiva de género, la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo, la representación equilibrada y, por supuesto, la coordinación y colaboración. No estamos ante un plan pensado solo para mujeres. Entendemos que este plan incluye el trabajo de toda la población de la provincia, adecuando las intervenciones y los contenidos en función y características del perfil, de la edad, del entorno, necesidades detectadas y demandas tanto municipales como todas y cada una de las personas que viven en la provincia de Olif. El plan tiene en cuenta la diversidad, el contexto social para trabajar en la eliminación de las desigualdades, creando espacios de convivencia basados en la corresponsabilidad, pero teniendo también en cuenta particularidades de nuestro entorno rural en cuestiones que conocen como la dispersión, el envejecimiento, lo que nos obliga a incidir en la optimización de la gestión y de los recursos. Así.